Hace algunos días atrás, dueños de lo ajeno ingresaron tras forzar una reja a la sede del barrio Daniel Saez y se llevaron hasta el inodoro. La presidenta de la comisión vecinal nos cuenta de qué manera, a pesar de todo, continúan trabajando. Sí, estamos trabajando con algunos talleres, no todos, porque tuvimos un problemita de unas sustracciones de algunos elementos y bueno, las notas todas enviadas, esperando solamente las respuestas. ¿De qué estamos hablando concretamente? Han entrado más o menos hace más, ya va a ser casi un mes, entraron por el ventiluz de la cocina, ingresaron y bueno, forzaron la puerta trasera, vamos a decir, la reja, rompieron el candado y se han llevado dos inodoros, tres lavamanos. Y bueno, eso nos dejaron un poco inactivos en algunas actividades, pero no obstante, seguimos trabajando, seguimos que el centro comunitario esté abierto, con esta problemática, hablándole al vecino, que bueno, que por ahí, si habían posibilidades de que vieron algo y demás, pudieran traerlo, como para tener los recaudos del caso. Y además, han roto la mayoría de los vidrios. Así que bueno, hicimos las notitas pidiendo y bueno, trabajando con la comisión, buscando la manera y la forma de que esto no pare. Graciela, ¿cuáles sí son las actividades que tienen continuidad? Gimnasia, que es una horita a la mañana de 9 a 10, si el ciclo escolar se abrió esta semana, porque bueno, las alumnas andaban deambulando y no podían, porque como ya se cierra el ciclo, entonces la profesora, la maestra, que es la señora María Inés Pichimán, ella la modalidad que usa es que las alumnas lleguen, le dan la tarea y regresan a su casa, para no tener la problemática del baño. Y el otro taller es el armado de flores, que también las vecinas están bastante entusiasmadas y no querían dejar. Y bueno, de a poco se van incorporando la señora Inés Ripoll, que es la de corta y confección. Las alumnas también han venido, buscan sus, vamos a decir, sus moldes. Y así, panadería, poco y nada, porque bueno, también por qué común. Y después lo otro también es lencería y goma eva. Esos son los talleres que están y bueno, estamos ahí trabajando de a poquito con respuesta de los vecinos. Tiempo atrás nos acercamos y conversamos con ustedes y con algunos vecinos sobre el problema que refiere al tránsito, la velocidad del tránsito aquí. Y bueno, sobre esto, ¿han tenido algún tipo de respuesta? No, las notas fueron enviadas, sí vinieron por ahí a ponerse a disposición. El jefe de tránsito se vino y se puso a disposición y bueno, y a seguir trabajando con la postura de poder lograr el tema este de los reductores de velocidad o mínimamente que haya un control, cosa que, sobre todo en los horarios de escuela, o sea, los radios escolares de mañana y de tipo mediodía y tarde-noche. Muy bien, no sé si hay algo más que quiera comentarle a la comunidad de aquí del barrio Daniel Saez. No, solamente agradecerle a los vecinos que por ahí en este tiempo se han puesto a disposición. Si bien no se acercan al centro comunitario por razones de trabajo, porque su trabajo no se los permite y bueno, y cuando en los momentos libres que están quieren estar en casa, y bueno, agradecerles a ellos y también la disposición de poder colaborar en lo que se pueda. Así que bueno, como comisión estamos trabajando en eso, planificando despacito y bueno, que salga todo bien. Y bueno, después lo otro, el tema del amplio, vamos a decir, interés que la mayoría de ellos tenía era la remodelación del edificio o mínimamente el arreglo del techo. Así que para poder pintar y hermosear este espacio para todos. ¡Gracias!